Y a donde vamos hoy, mijo, a la feria del agricultor, lleve la papa, yuca y plátanos. Todos esos días que yo me levanto muy temprano, voy por la calle con rumbo a la feria del agricultor. Veo mucha gente y en todo esto, resulta que aparece, que aparece, que aparece el voz, y aparece el voz. Niña sencillita, algo delgadita y llena de amor, en toda la feria no creo que haya nadita mejor. Por un frijol, frijol, me fijé en ti y no se pudo esconder el corazón. Por un frijol, frijol, me fijé en ti y no se pudo esconder el corazón. Ahora que estamos así, los dos de la mano, el tiempo ha pasado y yo aún no he comprado. Y a como tiene el culantro, Margarita, y el cuartillo de papas, don Pepe, a como me lo deja. Naranja, dulce, limón agrio, llévelo, llévelo, llévelo. Todos esos días que yo me levanto muy temprano, voy por la calle con rumbo a la feria del agricultor. Veo mucha gente y en todo esto, resulta que aparece, que aparece, que aparece, que aparece el voz, y aparece el voz. Niña sencillita, algo delgadita y llena de amor, en toda la feria no creo que haya nadita mejor. Por un frijol, frijol, me fijé en ti y no se pudo esconder el corazón. Por un frijol, frijol, me fijé en ti y no se pudo esconder el corazón. Yampi tiquis que camote.